Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir muchísimo oro. Bueno, muchísimo oro no, la mayor cantidad posible de oro exprimiendo todas nuestras posibilidades. Así que, para empezar, voy a nombrar todos los métodos que hay para conseguir oro de la manera más eficiente. Cabe decir que el oro no se va a conseguir solo en ninguno de estos casos. Todo método requiere un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo, depende del método del que vayamos a hablar. Pero el oro no se consigue solo, ni hay ninguna, bueno, sí que hay, digamos que trucos o consejos especiales para ser un poco más eficiente y obtener más oro o menos. Entonces, esto es lo que os vengo a comentar, que es lo que os interesa. Ya habrá gente que sepa todos los métodos y habrá otras tantas personas que estéis aquí porque no sabéis todos los métodos que hay para conseguir oro. Así que yo os los voy a nombrar todos. Perfecto, pues vamos con el método número uno, que son las misiones. Las tenemos aquí abajo. ¿Qué tipo de misiones tenemos? Tenemos misiones con 40, 50, 60, 80 y hasta 100 de oro. ¿Cómo administramos esto? Pues bueno, no sé si lo sabéis, pero al día tenéis un cambio de una sola misión. O sea, cada 24 horas podemos cambiar una misión, si no nos gusta y nos dan otra totalmente aleatoria. Entonces, yo ahora mismo tengo una misión de 60 y una de 50. Ahora mismo no me sale aquí la X para cambiar la misión porque yo ya la he cambiado en el día de hoy. Entonces, no me aparece la X para vosotros. Si no habéis cambiado la misión en 24 horas, os tiene que aparecer aquí una crucecita. Entonces, en caso de que tengamos una misión de 40, yo ahora mismo tengo una de 60 y una de 50. Como no tiro por lo alto, digamos que no soy suficientemente eficiente. A lo que me refiero es que yo ahora mismo tengo una de 60 y una de 50 y voy a completar las dos misiones porque me conformo con ello. Pero si quisiéramos ser lo más eficientes posible, lo que haría sería esperarme a mañana. Entonces, mañana cuando me permitiera un cambio, el juego, cambiaría la misión de 50 para ver si me toca una misión de más de 50. Una de 60, una de 80 o una de 100. Para ser lo más eficientes posibles, yo siempre iría por la misión de 80, que es la que se hace en un duelo amistoso con un amigo. O me esperaría ya la de 100. La de 100 es muy difícil, ¿vale? A lo mejor cada, yo que sé, no sé deciros porcentajes, pero cada muchos cambios os aparecerá una de 100. ¿Qué pasa si un día tenemos las tres misiones de 40, hacemos el cambio y toca otra de 40? Pues en ese caso, como cada día aparece una misión nueva, completaría una misión de 40 para no perder el oro de ese día. Y al día siguiente ya intentaría hacer el cambio. Para que el día siguiente aparezca una misión nueva, dejar un hueco libre. Porque si yo el día de mañana tuviese aquí misión de 40, de 40 y 40, y sé que mañana va a aparecer una misión nueva. Pero no tengo hueco para que aparezca, y tengo las tres de 40 y ya he hecho el cambio. Pues completaría una de las de 40, que son 40 de oro de ese día. Y al día siguiente me entraría una misión nueva. Que la cantidad que he obtenido no es la que quería, no pasa nada, pero no te quedas sin 40 de oro ese día. Y dejas un hueco libre para el día siguiente. Y al día siguiente, si no te entra una de más de 40, pues bueno, tienes el cambio. Que en ese caso yo creo que ya, sí o sí, te tendría que tocar una que no fuese de 40. Ya sería demasiada casualidad. Entonces este sería el primer método. Y esta es la manera de ser lo más eficiente posible. Vamos a proceder a ver cuál es el segundo método para obtener más oro. La forma es la siguiente. Internamente, que aparentemente creo que no lo podemos ver de ninguna manera. O si lo podemos ver, no me acuerdo. Creo que solo nos lo muestra cuando ganamos una partida. Con cada personaje, no sé, hay nueve personajes. Con cada personaje tiene un contador interno. Que cuando tú ganas una partida, sumas una victoria, ¿no? Y te pone, pues, uno de tres victorias. O dos de tres, o tres de tres. Y cuando llegas a las tres victorias, te dan automáticamente diez de oro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Diréis, hostia, cada tres victorias tengo diez de oro. Eso es poquísimo. Vale, sí es poquísimo. Pero si echáis cuentas y sois jugadores activos, que jugáis porque tenéis más tiempo libre o porque es vuestro uso profesional, vais a obtener cantidades de oro importantes. A ver, no va a ser una barbaridad, pero hay gente que farmea oro de esta manera. Tú te echas muchas partidas y al final, por cojones, es que coges oro. Vuestra cantidad de oro aumenta. Que quieres un poco más fácil o, no sé, te vas al aficionado. Que quieres aprovechar para subir de rango y además te sacas ahí unas partidas. Sí que es verdad que puede ser que sea más difícil conseguir oro que más victorias en el modo con rango. Pero bueno, eso ya es personal. Yo creo que más fácil sería en el modo aficionado y echar ahí varias partidas hasta conseguir. Pues te pones una cantidad todos los días, en caso de que tengas alguna meta con el oro. Y esto es una manera más de conseguir oro. ¿Qué pasa con esta manera? Que en X, pelear de tabernas, en ciertas pelear de tabernas, se le puede sacar más provecho a esto. Hay peleas de tabernas que nos pueden parecer más fáciles o menos fáciles. Pero cuando una nos parezca fácil, nos sintamos cómodos que digamos, joder, es que puedo ganar todas las partidas. Pues aquí también vamos a tener un contador interno. Entonces cada tres victorias vamos a haber conseguido 10 de oro también. Entonces si nos parece muy fácil y creemos que podemos ganar de manera más rápida y eficaz que en las partidas normales, también nos podemos dedicar a hincharnos a hacer la pelea de taberna. Esto sería otro método de conseguir oro. Otro método de conseguir oro son las misiones ocultas. Estas misiones hay gente que las conoce, otros que las desconocen. Bueno, yo vengo a hablaros un poco de ellas, voy a ser breve, porque os voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo para que vosotros mismos podáis chequear y sepáis las que lleváis hechas y las que no. Hay algunas que puede ser que no estéis seguros, ya que las misiones ocultas no aparecen en ningún sitio en el juego, en la interfaz. O sea que es todo invisible. Son misiones que cuando cumples X acción o X requisitos obtienen la recompensa. Y están ahí, la verdad, está bastante interesante porque hay recompensas de 300 de oro. De hecho hay dos de 300 de oro, varias de 100. Hay algunas que te dan cartas, hay otras que te dan sobre. Así que puede ser que algunas de estas misiones no lo sepáis y no la tengáis hecha. Y muchas otras de ellas son las que se hacen al principio del juego, ¿vale? Que simplemente completando lo de los héroes y las misiones del tabernero, todo esto, se completan automáticamente y a lo mejor ya ni os acordáis. Pero bueno, cabe mencionarlo ya que es oro que está ahí, sobras que están ahí y que a lo mejor no los habéis conseguido y os lleváis una sorpresilla. Por último vamos a hablar de las arenas. Las arenas ya habréis oído muchas cosas acerca de ellas, muchos ya habréis experimentado llaves de victoria muy altas, las 12 incluso. O sea que ya tampoco tiene tanto secreto para vosotros, pero esto es una fuente de oro muy importante, más importante de la que os pensáis. Así que creo que invertir tiempo en aprender a jugar arena y en hacer muchas arenas es importante. Es importante porque compensar un poco y ser eficiente y demás, podéis llegar hasta las 7 victorias, que suele ser cuando recuperamos la inversión de oro casi siempre, casi siempre. E incluso ganamos a lo mejor 10 o 20 de oro. Así que hacer arenas y nosotros pagamos, hacemos una inversión de 150 de oro. Si llegamos a 7 victorias aproximadamente, 6-7, vamos a cubrir los 150 de oro que hemos gastado fijo. Además un sobre, un sobre tenéis que tener en cuenta que ya cuesta 100, que cuesta 100 de oro. El sobre lo vamos a conseguir hasta, aunque no ganemos ninguna. O sea que digamos que estamos pagando un sobre y 50 de oro. Los 50 de oro los cubres con el oro que te dan, la mayoría de las veces. Aunque ganas 4 partidas, 50 de oro te dan. Entonces, 4 victorias. Ya digamos que es el sobre, que son 100, que está pagado. Y 50-60 de oro te dan seguro. Pagar la arena e incluso a lo mejor ganar 10 de oro. Y ya si nos adentramos, modo en 7 victorias, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, para qué contaros. Esto, esta arena que estáis viviendo, fue de una que hice 11. Y fijaros la cantidad de oro que ganas. ¿Vale? El sobre ya solo son 100 de oro. O sea que hemos invertido 50 en la arena. Y a cambio, hemos sacado una cantidad en total de 450 de oro. Entonces, si restamos 450 a los 50 que habíamos hecho de inversión, ya que el sobre cuenta como 100, tendríamos ahí los 150. Sacamos una ganancia total de 400 de oro. O sea, ganamos 400 de oro por la cara. 400 de oro es una barbaridad. Habrá veces que a lo mejor en vez de tanto oro os dé dos sobres. O a lo mejor un sobre, mucho polvo arcano o una carta y menos oro. Pero bueno, a mí en este caso me tocó una cantidad de oro muy importante. Hay otras veces que te dan una carta. Pero bueno, oro siempre sacas en beneficio a partir de las 10 victorias. Incluso, bueno, no de las 10 victorias, no de las 7. Muchas veces a partir de las 7 ya sacas algo de beneficio de oro. A mí me parece una inversión muy buena. Me parece que todo jugador de Hearthstone debería de saber jugar arena. Para llevar ahí un poco al día las recompensas y la compensación de oro. Así que todo aquel que todavía no sepa jugar arenas o diga que a mí las arenas no me van y solo juegue el ranker. Yo de vosotros aprendería a jugar arena porque es una fuente de conseguir oro muy buena y muy eficiente. Bueno, pues esto ha sido todo acerca de todos los métodos que hay, todas las maneras de conseguir oro en Hearthstone. Ya como os dije al principio del vídeo, no hay nada ultra secreto, ultra especial, ningún tipo de engaño. Ya que Battle.net lo tiene todo muy controlado y me parece muy bien. Como os dije también, si os lo curráis conseguís oro, si no, no. O sea, el oro no se va a conseguir solo. Así que es verdad que hay maneras de ser más eficientes y otras maneras un poco más chapucillas, más lentas, para jugadores que no tienen tanto tiempo. Entonces ahí ya entráis en juego vosotros, que sois los que vais a hacer uso de él. Y la cantidad que queráis conseguir de oro. Esto ha sido todo, espero que el vídeo os haya servido. Si es así, dejad vuestro like, comparte el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.